Buenos días compañeros y seguidores de la pieza de mi vida. Aquí tenemos hoy un cebo que hemos recogido para tentar tanto las lubinas como alguna dorada y los sargos. Aquí veis, fresco pero al máximo nivel. Aún incluso cambian el color. Aquí vemos el color, que tanto nos gusta a todos. Frescas, frescas. ¡Qué maravilla! Estoy deseando llegar a Denia para echar algún filetito de estas sepias. Y nada, y como cada vez que salimos ahora en verano, pues vamos con estos nuevos fichajes. Porque la semana pasada fueron indultados. Y aquí tenemos el tamaño, para mí, ideal. Tanto para el lance y, sobre todo, para no poner un anzuelo demasiado grande. Aquí ya tenemos. Están todos ahí motivados, con ganas de salir. Aquí tenemos los 12, que son dos equipos. 24 jugadores. Perfecto, pero la sepia sí que me encanta. Espectacular. Pues nada, compañeros. Ya iremos esta tarde-noche poniendo algún vídeo de alguna captura. Y nada, veremos a ver si ahí en Denia tenemos suerte y sacamos alguna pieza. Venga, un saludo desde la pieza de mi vida.